Hola, profesora. Me llamo AJ Knight y voy a hablar sobre Cuba, una isla que se encuentra a 90 miles de la costa sur del estado de Florida. Al EGA al Cuba en el año 1492, Cristobal, Colón, describió la isla como la terrina más bela del mundo y todavía se queda como un destino tortístico. En Cuba, una celebración importante es el 10 de octubre que conmemora el viviento de 1868 y otro cuando el patrullo cuambano Carlos Menil del suspires de calo libres a todos los esclavos en el isla. También le llamo a todos los cubanos y libres de dominio, colonia de España, marcando el ensino de la primera guerrera de independencia de Cuba. Otro ferrado impotente para los cubanos es la Navidad que fue suspendida oficialmente durante muchos de los años bajo el régimen de Fidel Castro. Con la vista del Papa Juan Pablo II en el año 1998, todo se cambió y la gente comenzó a celebrarla otra vez. La primera es un inco nacional que simboliza el espíritu cubano sin pere alto y orguloso. La segunda es un siglo XIX. El gran pateria y potia José Matí, la mexicana en sus besos de la casa en Guantanamera. Mati Hido, yo soy un hombre sincero de donde sesí la palma y antes de morir, quiero echar mis besos del alma. Guantalamara La cantean cubana Cela Cruz conocida como la harina de la salsa. Ella expresa ideas positives sobre el impacto de la música en su canción. La vida es un carnival. Ay, no sé qué lo va, que toda la vida es un carnival. Y es valo, diría, cantando. Hasta la próxima, profesora. Hola, profesor, este es A.J., y este es me answering los tres preguntas para parte C. So, first, ¿qué hay tres interesting facts que aprenden sobre la isla de Cuba, su descubrimiento, de la música, y con esta actividad? So, el primer fact que aprende fue que Cuba fue descubierto por Christopher Columbus en 1492, quien describiólo como el más bonito país en el mundo. And the second fact is that on October 10th, October 10th is an important holiday in Cuba commemorating the Declaration of Freedom for Slaves by Carlos Manuel in 1868. And the final fact is that Christmas celebrations were officially suspended for many years under Fidel Castro's reign, but were reinstated after Pope John Paul II's visit in 1998. Now, to answer question two, who was Jose Martina, or Marte, and what poem slash song is he known for in Cuba? Jose Marti was a Cuban patriot and poet. He is known for the poem slash song, Gante Amada, where he mentions the palm tree as a national icon symbolizing the Cuban spirit. And for the final question, who is Sailor Cruz, and what is the message of her song? Sailor Cruz was a renowned Cuban singer known as the Queen of Salsa. Her song, La Vida es un Carrival, conveys a positive message that life is like a carnival, encouraging people not to cry because life is beautiful and should be led joyfully through singing. Anyway, that's about it. Adios, professor. Hope you have a wonderful weekend. Hope you have a wonderful weekend.